Hola que tal gente y tu vídeo de la segunda parte del vídeo aquí del subí de Danilo que es este Lukaku que también igual que Danilo llega a ganar la Lazio que no creo Lukaku podría subir, por lo menos yo creo que va a ser empate el partido, no creo que gana la Lazio tiene 4-4, a este le subieron uno de skills para que sea más usable la carta el problema que yo tengo con Lukaku es que no lo termino de ver en ninguna posición me pasa muy similar con otro de algunos otros jugadores pero no tiene tan buenas incluso en medio centro lo veo mejor que de extremo izquierdo no lo veo, TMI tampoco de medio centro lo vería bien o de lateral izquierdo y pues éstas serían las stats tiene muy buen ritmo tiro aún bastante bueno le faltará remate por eso no lo veo con extremo o incluso en medio tiene buen pase le falta efecto pero pues si apuntas bien el paso no importa tanto regate bastante completo la verdad del regate porque para tener fuerza 99 tiene muy buen regate defensa también bastante bien buen físico rasgos propensos a lesiones únicamente pero por el tema de stats yo lo vería medio centro porque tampoco tiene mucho remate para jugar muy arriba la tabla izquierdo muy similar a este gosens que todavía se puede hacerse gosens top se puede hacer estar en el sbc de la serie a 3 y 3 la diferencia que éste tiene elevada en ataque este si lo veo lateral seguramente buen ritmo buen tiro también le falta remate igual que a Lukaku buen pase le falta efecto también regate bastante bien aunque éste si flujamos en la agilidad y balance y tiene menos fuerza eso sí pero muy buenas defensivas también buena energía centro anticipado éste lo veo como lateral pero igual Lukaku es lo mismo te puede servir como lateral por 120 mil monas me genera dudas porque para mí lo veo perdido en la cancha opciones de vergas no tenemos casi nada tenemos este aberto general lateral izquierda así que si ocupas laterales vergas este Lukaku te va a venir bien aunque el uso con 7 de química va a rendir bien luego over smart over smart es muy similar a estas cartas es una carta que yo siempre que la veo juego en draft y tal la uso como medio centro me gusta bastante en esta posición porque es rápido a pesar de no tener mucha defensa o tal roba muchas bolas por su velocidad y su tipo de cuerpo en game es muy bueno regateando igual le siento que se pierde un poco en la zona ofensiva porque si vemos su tiro no es muy bueno por eso yo siempre arrancó desde la media cancha y pues prácticamente sería todo mi análisis lo veo difícil es que es barato es el problema sus 120 mil monas y si lo van a ocupar de medio centro lateral izquierdo yo lo vería bien que se lo hagan es la única posición que vería bien que se lo hagan y pues bueno gente vamos con la solución aquí tenemos ya la solución esta vale 120 mil en xbox 115 mil en play un poquito más barato en play con estos jugadores aquí pueden colocar cualquier central de 82 de media aquí cualquier jugador de la serie de 82 de media y aquí cualquier jugador de 87 de valoración eso les va a ahorrar bastantes monedas así que vamos a comenzar con una portería 15 mil en xbox 17 mil en play este fernandinho 25 mil en xbox 22 mil en play por luca 3 mil 800 en xbox 2 mil 800 en play blind 5 mil 200 en xbox 5 mil 700 en play extra cocha 3 mil 300 en xbox 3 mil en play este elizandro martínez 18 mil 250 en xbox 19 mil 500 en play bernard deschi 8 mil 200 en xbox 7 mil 500 en play ram si 7 mil 700 en xbox 5 mil 900 en play usan tadich 13 mil en ambas consolas proms 3600 en ambas consolas y zapata 17 mil en xbox y 14 mil 750 en play pues bueno gente cuando terminamos este segundo vídeo y pues dejen su like comenten es que es para seguir más vídeos gente no visto en miento de esta descripción y vayan a buscarme a twitch como visgar que está mi inscripción y hasta la próxima